Calle Miseria ACTION En la calle Miseria donde yo nací y crecí Donde la ropa es un lujo y no hay un techo para mí Tu papá nunca me mira, todo éxito para ti En la calle en el olvido es muy difícil ser feliz Un destino sellado, todo ya está escrito aquí Un ladrón o vagabundo, ¿qué más hay para elegir? Ya busqué otras puertas, ¿por dónde poder salir? Pasó candado un encuentro, tengo suerte de vivir Coyoro, ¿qué fue tu ciudad? Soy un despoco de la sociedad Soy gente honrada, no hago ningún mal Solo soy culpable de ser un olvidado Solo me queda bendición Por un poco de paz Esta mierda nunca va a acabar ¿Cuántos años dan? Nada bien parece importar No es de extrañar Cada día somos muchos más En la calle Miseria erca familiar Trae Mi generation Oh, 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 oh